Los gremios de enfermería demandaron este martes mejores condiciones laborales para el personal de ese sector y exigieron a las autoridades cumplir con los acuerdos firmados. También denunciaron que las enfermeras de la zona este están siendo obligadas a firmar pensiones con salarios inferiores a los correspondientes y advirtieron que si son canceladas por no aceptar, tomarán medidas al respecto. De que si esas enfermeras son suspendidas en la región este, se van a paralizar los servicios de enfermería en toda la región. No vamos a dejar que nuestros derechos adquiridos sean violentados. Agradecemos al excelentísimo señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, el decreto de pensión 2024-24, donde resultaron beneficiadas más de 400 enfermeras. Pero, señor presidente, pasado el periodo eleccionario, solicitamos retomar el diálogo, ya que las reivindicaciones faltantes mejoran la calidad de vida del personal y por ende la calidad del servicio. La coalición también pidió el nombramiento de las denominadas enfermeras jornaderas encargadas de realizar jornadas de vacunación contra el COVID-19 en las calles durante los últimos cuatro años.